Y como siempre, la frutillita del postre es para emocionarse, para bailar, para disfrutar. Aquí está el ritmo, aquí están las canciones que te trasladan a Santiago querido, porque aquí llegó el señor Alberto Píntara y su guitarrero imperial, Canta el Rando. Maestro, vámonos más. ¿Qué le parece? No, 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 no. No, 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 no. Vésame el porvis fiscal. Vosite la frutillita del podcast. No, 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 no. Vosite la frutillita del podcast. Deja de novedad, así que la rodeía No puedo morir a la luz de tu silencio Ay, silencio, ay, 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 silencio Sigue el ritmo, porque es el gran ritmo de hoja Sigue el ritmo de hoja No me llamo, no me llamo, sin veras, pero no me llamo atrás. Te llamo el dolor, tu vida me contoría, la pena que me enviaba, y de todo que reía, y de todo tu brazo, de todo el corazón, la pena que me enviaba, y tu eternidad razón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Una más! ¡Y no juego más! ¡Una más! ¡Los del señor Roberto Jiménez! Y por supuesto, en la cordón inconfundible del maestro Alberto Píntola, en la noche del monte norteño bailable junto a todos estos excelentes y señores músicos pisando el escenario de monte norteño ¡Una más! ¡Los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Los aplausos en alto! ¡Despedimos a el interno imperial del señor Alberto Píntola! Cuando salí de Santiago ¡Los muertos en mi camión! Lloré sin saber porqué Pero yo ya estoy seguro que en mi corazón es duro, pero hay que vivir aflojé. ¡Apucari! ¡Apucari! ¡Ok! ¡Apucari! ¡Apucari! de comenzar mi situación. Abajo mi corazón, y todo mi reto, o que no soy yo, a mi corazón, y todo mi corazón, y todo mi corazón, y todo mi corazón. Vamos conmigo, a mi corazón, a mi corazón, y me haces un amor, y a mi corazón, a mi corazón, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!